La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Desde la capilla del Seminario San José de la Montaña, soy el Padre Ramiro Ernesto Landaverte Orellana Reflexionamos sobre el Evangelio según San Mateo en este martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario En aquel tiempo llevaron a Jesús, un endemoniado mudo Echó al demonio y el mudo habló La gente decía, admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas Anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al dueño de la miez que mande trabajadores a su miez Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Jesús expulsó al demonio y el mudo habló, nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar Y no solo el mudo habló, sino que la multitud maravillada también decía Nunca se ha visto nada semejante en Israel El demonio puede producir en la persona que permanezca muda, que no hable Dios nos ha creado con la capacidad de comunicarnos tanto con él como con los demás El saber dialogar es totalmente necesario para las personas para crecer en el amor y en la comunión La acción del demonio pretende que las personas se vean privadas de hablar Tanto de las maravillas de Dios como si lo hizo la multitud Pero también de denunciar las injusticias, opresiones, egoísmos y esclavitudes Que son obra del maligno Le conviene al enemigo que permanezcamos mudos ante los pecados, las oscuridades, las tinieblas Por eso el poder hablar es un don de Dios y a la vez una responsabilidad humana También hay que preguntarnos si todo lo que decimos es conforme a la verdad Si nuestras palabras tienen la fuerza del amor No salga de vuestra boca palabra desedificante, nos dice la Sagrada Escritura Sino la que sea buena para vuestra mutua edificación El evangelista San Mateo nos muestra en el evangelio de hoy dos posturas totalmente encontradas En la forma de hablar sobre el milagro de Jesús La multitud maravillada decía nunca se ha visto nada semejante en Israel Pero los fariseos por otra parte decían expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios La obra liberadora de Jesús a través del amor de Dios se extiende a todas las personas Puesto que recorría todas las ciudades y los pueblos predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia El Señor Jesús es capaz de compadecerse de las multitudes Porque estaban extenuadas y desamparadas Esta actitud misericordiosa de Jesús, también de ella debemos participar los cristianos La iglesia de todos los tiempos ha de llevar en su corazón la bondad y la misericordia del Señor Hay que asumirlas entonces todos los cristianos La compasión, la bondad, la misericordia de Dios en nuestra relación con los demás Por eso es importante orar, pedirle al dueño de la mies que envíe trabajadores Y también es importante sentirnos todos los bautizados, todos los cristianos Trabajadores de esta viña del Señor Que no pensemos que no nos corresponde a nosotros evangelizar, consolar, ayudar en todo lo que podamos Las maravillas del Señor debemos proclamarlas, no debemos permanecer mudos Para cantar, para hablar las maravillas de Dios Y también para hacer ver el pecado, la maldad y llamar a la conversión en nombre de Dios A todos aquellos que viven en tinieblas y que viven en el error No para humillarles, pero sí para que encuentren la misericordia y el perdón del Señor La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna El Señor, Tú tienes palabra y el objetivo de Dios ¡Aplosito! Gracias por ver el video.